Y ahí está Francia que va a ser campeona del mundo del mundial de Rusia 2018 Su segunda estrella, ahí va Lloris, va a levantar el mundial Francia, campeona del mundo Ay, y se acabó el mundial, joder, que pena Un mes entero con el mundial, se acabó el verano cada cuatro años Y ahora ¿Y ahora qué puedo hacer? Hombre, pues qué voy a hacer si no jugar al FIFA, un juegazo No, no, al FIFA no, al FIFA no No, no, al FIFA no llorar No, 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 al FIFA no llorar Pero comer patatas sirven en el mundial Joder Me cago en la hostia tío Que no sea lo sucio del zapato me cago Es complicado el limpiar zapatos Y me he puesto aquí a bituber para motivarme un poco Pero... Imposible limpiarlo tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido del Madrid? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿Por qué si vio? ¡Porte menos por qué haces eso! Te voy a echarlo ¿Por qué Cristiano? Porque... Porque te has ido del Madrid ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!